Hola, muy buenos días, mi querido, mi muy querido Alfonso, Alfonso de Grasa. Bueno, pues aquí estoy para darte los buenos días en este lunes, por lo menos en La Caluña, soleado, soleado, lo cual pues es fantástico. Y comentarte, bueno, que simplemente quería grabarte una canción, lo mismo que he hecho para otros queridos amigos nuestros, Jesús Berliano Chandiano, José Fernando Cabrera, Juan Escrivá. En fin, de la panda, digamos. Y para que te quede un recuerdo mío hoy, me encuentro hoy así con ganas de cantar, como todos los días. Y lo hago para ti, cantándote Rondina al nido de mi incenso de Crescenzo, que hace algún tiempo ya que no la canto. A ver cómo va. Rondina al nido de mi incenso de Crescenzo. 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 Rondina al nido de mi incenso de Crescenzo.